Vamos a enseñar este otro modelo De cocina en forma de tubo Contiene su cargador Tiene color gris Como pueden ver hay ya El color azul, color negro, color camuflaje y color rojo Este contiene su apagador Para cambiarle a modo de radio Pausa para subir volumen y bajarle el volumen De este lado hay una tapita Donde contiene la entrada para USB TF Para el cargador y para el auxiliar Lo vamos a cerrar Cerramos Lo prendemos Conotamos a Bluetooth Es como es el dispositivo Que se llama 11.3 Dispositivo Vincular Y ya se ha conectado Y Lo metemos a YouTube No me importa No me importa No me importa ¡Gracias! ¡Gracias!